Deja ya atrás los altos costos en energía eléctrica y combustible para bombear tu agua de irrigación. Llegó la solución. AgroEnergy. Con AgroEnergy tú cuentas con soluciones integrales en energía renovable para sistemas de bombeo de agua. Los beneficios son enormes. Ahorro económico de hasta 85%. Sistemas en interconexión a Comisión Federal de Electricidad. Su inversión es 100% deducible de impuestos en el primer ejercicio fiscal de acuerdo a la Ley Federal del Impuesto sobre la Renta. Contamos con sistemas de bombas solares sumergibles y superficiales, centrífugas y helicoidales. Con un caudal máximo de 240 metros cúbicos por hora. Somos distribuidores además de la mejor tecnología alemana en bombas, Lorenz. Además de 25 años de vida útil en paneles solares. Contamos también con soluciones integrales en energía renovable para sistemas fotovoltaicos autónomos y también soluciones integrales en energía renovable para la industria agroalimentaria. Llegó el momento de usar el sol más a tu favor. No hay un proyecto que nos limite. En AgroEnergy no tapamos el sol con un dedo. Lo utilizamos para tu beneficio. Únete tú también a tantas personas que ya están aprovechando el sol a su favor. AgroEnergy.